de 36 y en la Carve Deportiva continuamos escuchando más conceptos de Martín Charquero. Gracias, gracias Leo. Vamos con Cristian Lachaga que está con uno de los dirigentes de Nacional que estuvo hasta hace un ratito nada más aquí en el palco. Bueno, estamos con Gustavo Amosa, tesorero de Nacional. Gustavo, bienvenido al postpartido de Carve Deportiva. Fundamental ganar después de la derrota con Deportivo Maldonado en este arranque de Copa Uruguay. Sí, sí, necesitábamos un triunfo en donde sea, en la cancha que sea, por el campeonato que sea veníamos de tres derrotas muy duras y la verdad que bueno, reconforta los goles del Colo y principalmente de Fagún, de los que jugó. Después, obviamente era un rival de segunda división pero también la victoria como bien decía, será importante porque una derrota obviamente por la calidad del rival también hubiera sido otro golpe importante. Sí, hay que respetar a todos los rivales. Acordate que el año pasado no se eliminó Rampla en estas mismas condiciones así que había que enfrentar esto con la seriedad que se hizo y con la intensidad que se hizo hasta el último minuto y bueno, había que ganar se ganó por varios goles y creo que se vieron lindas cosas. Tu sensación personal después de la derrota Deportivo Maldonado estos días ¿cómo te sentiste vos primero en tu rol de dirigente y después como rol de hincha? No, bueno, con mucha bronca de que las cosas no salieron como esperábamos y bueno, nada a trabajar en lo que queda yo todavía guardo algo de esperanza de clausura, aunque sé que es muy difícil y después el año que viene. El año tiene el clásico que es esa zanahoria, digamos pero también la clasificación a las copas y demás ¿cómo catalogas este año de Nacional? Es un año muy complicado porque no se nos dieron nunca las cosas y tuvimos tres oportunidades para quedar primero y no las supimos aprovechar en su momento y ahora se nos escapó el campeonato. Gracias por tu tiempo. No, por favor, Gusto. Muchas gracias. Gustavo Amos al Cero de Nacional. Gracias, gracias, Cristian. Ahí estaba entonces Amos hablando también un poco sobre este año un año que ahora con estas derrotas que Nacional ha tenido cambio de técnico empiezan a aparecer otros problemas gente que entiende también que la situación de Nacional que más que una crisis deportiva algunos entienden que es una crisis institucional y lo llevan a otro tipo de terreno hay como siempre pasa en este tipo de caos gente que busca también sacar ventaja del caos es un tema, la verdad, que es muy largo muy fácil de poder explicar visto de afuera cómo diferentes actores empiezan a mover hilos en esta situación que Nacional está viviendo ahora es ideal mañana en minuto uno vamos a tener tiempo para poder detallar todo esto que está sucediendo en Nacional no solamente lo que pasa en la cancha sino lo que empieza a pasar se ve que en un año yo creo que ya el año preelectoral Nacional ya se lanzó ya comenzó pero mañana vamos a tener más tiempo quiero hablar de los debutantes porque hoy debutó un arquero yo no sé si las condiciones de Suárez son buenas o malas yo no lo voy a atajar sí entiendo que era el capitán de la tercera y que el mismo entrenador dijo que era un arquero al que le tenía muchísima confianza hoy el partido no lo probó no lo exigió Potencia no le tiró al arco tuvo solamente en dos momentos principalmente en segundo tiempo tener que hacer algunos cierres de a ver no descolgar un centro cortar centros que iban a media altura los atrapó sin problema no eran jugadas que podían presentar cierta dificultad y descargó rápido en una jugó rápido con el pie izquierdo fue preciso pero no hay más elementos para poder analizarlo yo creo que Hichazo va a ser el titular en el próximo partido pero si Recova quería poner hoy a Suárez para ver cómo respondía yo creo que se va sin elementos porque si bien estuvo seguro en tres o cuatro contactos que tuvo con la pelota no más que eso me parece que tampoco es lo que a veces un entrenador puede necesitar para evaluar el rendimiento de un arquero el otro que debutó desde el primer minuto fue Freddy Martínez en el primer tiempo Nacional iba más directo jugando más vertical perdón más en diagonales hacia el lado derecho donde estaba Lucas Morales incluso tiene una jugada tiene un mano a mano en el que él patea con el arquero muy encima y no descarga cuando venía Chiglotti como nueve yo veo que Nacional tiene en Polenta el jugador que mejor lanza en largo pero en el primer tiempo Polenta no lanzó hacia la izquierda entonces Freddy Martínez se involucraba en las jugadas en ataque cuando ya todo el equipo estaba plantado en ofensiva sin errores defensivos con una amarilla bien sacada fue a trabar una pelota llega tarde por un anticipo de un jugador de potencia falta fuerte tarjeta indiscutida después en el resto una oportunidad de un control dejando picar la pelota y después golpeándola desde abajo en el primer tiempo pasa muy cerca del palo izquierdo de Perdomo en el segundo tiempo yo creo que sale más por cansancio por un calambre le suele pasar a jugadores que tienen primera vez como titular en un partido el otro que terminó debutando Jeremia Recova me parece interesante lo que dijo Recova Recova padre el chino Recova yo estoy convencido no hablé con él esto ni siquiera pudimos hacer una nota todavía desde que fue desde que asumió como técnico pero intuyo que para él debe haber sido hasta difícil poner al hijo porque si bien el hijo viene mostrando buenos rendimientos en la tercera división no lo vi me guío por lo que cuenta la gente que ve los partidos de tercera Martín Olivera es uno de ellos que ha visto partidos es un jugador derecho que tiene muy buena pegada basado en la potencia para Recova tiene que haber sido un tema ascenderlo subirlo y en este caso ponerlo pero creo que como técnico nacional él tiene que hacer lo mejor que él cree que es paranacional y si lo puso que repito estoy convencido que lo debe haber pensado más veces que puede pensar no sé cuando pone a un jugador como inverso o a otro futbolista por ser el hijo porque también en esto está el que dirán lo tiró en la cancha y él el juvenil el jugador de 20 años mostró en algunas situaciones primero que tiene confianza un jugador joven que agarra por primera de la pelota frontal al arco fuera del área y le apunta al arco ese le pega bien no hay para un juvenil o uno que debuta buscar la improvisación va lo más seguro eso lo mostró en un momento rebota en un jugador y se va afuera después intervino en esa zona entre la mitad de la cancha y el área no tuvo muchos contactos con la pelota después vamos a las descripciones los que vimos jugar a Recova sabemos que Recova corría parecido a él tiene movimientos físicos parecidos imposible evaluarlo si tiene muchas características desde lo técnico similares al padre igual creo que en estos casos siempre para el chiquilín es una carga a veces que estemos los periodistas constantemente comparando lo que el chino fue que fue un monstruo con un chiquilín que no deja estar todavía en un proceso de formación pero hoy hizo algo importante que fue debutar y yo creo que sobre eso se saca un peso de encima y en el último jugador al cual me quiero referir es a Carneiro Carneiro jugó 90 minutos hoy y ahora estoy pensando si no salió antes se me escapó acá la planilla pero si no jugó 90 va a jugar 85 por ahí muy importante para Nacional que Carneiro juegue ese tiempo no digo importante por cómo jugó por cómo aportó sino porque es un jugador que está intentando ganar tiempo en fútbol teniendo fútbol teniendo fútbol a veces amistoso y teniendo fútbol oficial como el de hoy Nacional necesita una versión de Carneiro cercana a la que entregó antes de irse de Liverpool al fútbol mexicano ese Carneiro es denivelante ¿qué mostró Carneiro hoy? primero su presencia como doble 9 ayudó a los espacios que tuvo Gigliotti en el primer tiempo de hecho hay jugadas en las que Gigliotti patea más que nada porque Carneiro arrastra la atención de más de un jugador en el área en el segundo tiempo yo lo vi mucho más adentro más de de eje ofensivo y lo vi un poquito más atrás a Gigliotti para mí mide de lo físico que haya bancado hasta el final casi es muy importante tuvo algunas corridas en el segundo tiempo a pesar del cansancio con la potencia de él le sigue faltando con la pelota y para ese trabajo va a tener que recorrer seguramente mucho tiempo seguramente más partidos para poder ir agarrando de a poco el ritmo que perdió por tanto tiempo sin jugar Nacional gana un encuentro necesario créanme que necesario para su situación descomprime no cambia igual el concepto que tiene el equipo en el campeonato está complicado está complicado incluso para llegar al segundo lugar de la tabla anual está muy complicado para poder ganar el clausura esto va depende de la opinión de cada uno para mí lo perdió o sea por lo tanto para mí perdió el campeonato uruguayo pero entiendo que Nacional puede agarrarse de decir que todavía le queda algo pero claro tiene que edificar Recoba y para poder edificar hoy consiguió algo muy importante ganar su primer partido como técnico y que algunos jugadores mostraran una versión mejor a la que tenían en los últimos encuentros eso lo logró si lo podrá lograr contra un nivel más exigente que es el que le va a poner River y más adelante Peñarol solamente el tiempo lo va a saber lo que creo que es cambió tácticamente y los cambios tácticos pueden llevar también a que bueno aparezcan algunos retoques en base a lo que Recoba leyó el otro día como rendimiento de lo colectivo del equipo en lo defensivo y como lo que pretende para el futuro cerramos desde acá sé que ahora con Gerardo también va a haber una nota de Cristian Lachaga con uno de los funcionarios de personal de recabación luego de un incidente que padecieron algunos de los funcionarios en la ciudad de Paysandú cerramos desde el Viera tras este 4 a 0 de Nacional Sobrepotencia el comentario de Martín Charquero fue una presentación de R Cristófano se busca Chevrolet Cristófano en Michal y las Violetas y el R Cristófano punto com